Las novedades que tendrá el Estadio Deportivo Cali Los jugadores cedidos que regresan al Deportivo Cali para el 2022 Hola, sean bienvenidos a Estadio Deportivo Cali News Las novedades que tendrá el Estadio Deportivo Cali Marcos Caicedo y las nuevas obras en el Estadio Deportivo Cali Es una realidad, nosotros empezamos a levantar obras para el FanFest Tenemos los recursos asegurados con un patrocinador Va a ser un espacio lúcido para mejorar la experiencia en el Estadio Para traer a los niños que son el futuro de esta industria Firmamos un contrato con una compañía que va a ser un restaurante panamico Es una obra que se inicia en breve, que en el cuadrado Con un hospital, un hospital, un hospitalito, un centro para tener un espacio de comidas Y una experiencia hidráulica en la zona sur oriental del Estadio Además tenemos la visita de uno de los dueños que es un distrito especial En los alrededores del Estadio con un proyecto magnífico de entretenimiento La otra semana viene de Estados Unidos Unos inversionistas y estaremos conversando para ver cómo adelantamos ese que es de largo al niño De mediano a largo plazo, pero ahí lo veremos Después de hoy se vienen remodelaciones del FanFest en las afueras del Estadio Deportivo Cali Los futbolistas que regresarían al Deportivo Cali en el 2022 que están cedidos Estamos con Jimmy Andrade Kong Es el entonces uno que empieza en tres años Ya jugó cuatro partidos en la Liga y uno por Copa con el que emitió el Deportivo Cali Ahora está cedido en el Bogotá Fútbol Club Fue potente y se jugó por el cuerpo técnico de Martín Cardetri En el cuadro capitalino con el que jugó el año pasado al torneo de Play Es figura en la B y está disputando finales ¿Quién entrará a reforzar lo que quieren los otros equipos? Y he dicho que no Dijo Marcos Gézio sobre su nombre como JFC Suma 25 partidos en este 2021 con 3 goles Seguimos conociendo a un jugador Oner Acosta Hablante de creación de 21 años también como presente en Bogotá F6 En el arribo del Deportivo Cali en el 2016 Talsin Serejo Sucre Sumando 27 golos en el 2020 Ha notado su caso similar al del Congo Ya había estado cedido en el uso más en el 2020 Y allí fue autor de uno de los mejores goles del año Carlos Lucumí Golgador que está jugándose en Fortaleza Está a punto de lograr el ascenso de semestre Que suma 10 anotaciones Tiene un 2020 en el que estuvo oportunidad en el cuadro profesional Bertil Laco dirigió por Alfredo Arias En su primer año fue fuera del club Está marcando una importante historia Seguramente cerrará con la llegada del equipo bogotano A la Liga B Brian Montaño también está en el Fortaleza Y termina festejando un ascenso En el lateral izquierdo de la selección Colombia Sub-20 tiene 9 años Nació en Pradera Y tiene un par de golos disputados Con el Deporto Cali en la Liga Betplay 2020 Actualmente ha titulado indiscutido en el torneo Ha disputado 38 golos en el año 37 como titulado Y ya para terminar José Daniel Mulato es el delantero Y hace parte del actual del club De hecho ya jugó uno de los clásicos de semestre Pero es a la mayoría parte Tiempo por fuera Ya que hizo una pasantía en el Bayern Múnich de Alemania Y ha estado compitiendo con selecciones Sub-20 Tiene 18 años Y muy buenos comentarios sobre su potencial Si el Bayern Loto Pues bueno gente Eso serían los jugadores Que se dios que regresarán Para el año 2020 Ya veremos si Rafael Dúdame Los cede O Los tiene como alternativos O porque no Se ganó Pues en la titularidad Para el año 2020 Ya veremos Que hace Dúdame Con estos jugadores Y bueno gente Con esto Llegamos al final de la noticia Con el simple like Comentar, suscripción Seguirme de todas mis redes sociales Como siempre Te dejo acá abajo en la parte de abajo de la descripción En vez de suscribirte Dale a la campanita Dale al botón de compartir Dale Y eso es todo por el video de hoy Yo me he hecho por ahora Y nos veremos en un próximo video Adiós Informe de Depor Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias del Deportivo Cali ¡Gracias!